Recientemente hemos visto a varias personas hacer referencia a burlona y hasta enojada a las quejas de los medios de que la película de la familia Pixar, Luca, no era una historia de amor arcoiris. Y otros se preguntan de forma sarcástica por qué debería existir algo si no es ideológicamente útil para los progresistas. ¿Por qué? Y básicamente este es el mismo problema que plantea Quentin Tarantino durante su conversación con Bill Maher. Y es que Maher fue uno de los primeros en abordar el tema de la corrección política que domina Hollywood. Y no, Maher no es conservador. Sin embargo, no ha dejado de quejarse de la dirección que está tomando el partido que él apoya. Incluso ha dicho que para los espiertos, nada es lo suficientemente bueno. Y eso es cierto. Y por supuesto que le preguntó al director de Pulp Fiction sobre un encuentro que tuvo con una reportera en el Festival de Cannes de 2019, cuando ella se quejó de que el papel de la actriz Margot Robbie en Once Upon a Time in Hollywood no fue lo suficientemente grande, a lo que Tarantino respondió enérgicamente que rechazaba esa hipótesis. Las palabras de Maher hacia Tarantino fueron, siempre he apreciado mucho la forma en que has retrocedido cuando todos intentaron sofocarte, callarte, avergonzarte, intimidarte, acorralar tu licencia artística. Lo intentaron con tu última película, Once Upon a Time in Hollywood. Algunas tonterías sobre que Margot Robbie no tiene suficientes líneas en la película. Haces lo que me gustaría que hicieran otras personas. En lugar de disculparte como un idiota, dices, no estoy de acuerdo con tu evaluación. ¿Qué tiene eso de difícil? Obviamente no tiene nada de difícil, sin embargo, en la era actual, gobernados por el miedo a los dedos señaladores, muchos prefieren hacer que sus rodillas tengan contacto con el suelo y besar algunos zapatos. Hemos visto a muchas estrellas disculparse incluso antes de que les digan algo, y ciertamente no es algo por lo que sentir admiración. El ocho veces ganador del Oscar respondió lamentándose de lo importante que se ha vuelto impulsar las agendas políticas en el negocio del entretenimiento en estos días. En palabras de Tarantino, se ha convertido en algo que ha sucedido, especialmente en este último año, donde la ideología es más importante que el arte. La ideología triunfa sobre el arte. La ideología triunfa sobre el esfuerzo individual. La ideología triunfa sobre el bien. La ideología triunfa sobre el entretenimiento. Mientras Tarantino decía esto, la audiencia en el estudio le aplaudía. Una señal de que al menos el público de Maher está de acuerdo en que todo este asunto de la propaganda ideológica y las lecciones de moral a Hollywood se les está saliendo de las manos. Hay dos tipos de películas, dijo Maher. Las de los que transmiten virtudes y las de superhéroes. Eso fue una afirmación con la que Quentin Tarantino estuvo de acuerdo. Y la predicción de Tarantino es que la obsesión que tiene Hollywood con el despertar no durará para siempre. Y esperemos que así sea, pero como era de esperar, algunos de los medios de comunicación más progresistas no estaban satisfechos con esta conversación. El Daily Beast dijo que, dado los cegos extraordinarios en juego, había una alta probabilidad de que este tete a tete de HBO fuera insoportable, ya que solamente saben decir que el estado actual del cine es demasiado políticamente correcto. El Daily Beast dijo incluso que las quejas sobre el protagonismo de Margot Robbie en Once Upon a Time in Hollywood eran ligeras y legítimas. Y hay una tendencia en minimizar todas las insistencias del despertar cultural y la cancelación, al mismo tiempo que exageran cualquier crítica que se les haga a ellos. Y es extraño que no hayan etiquetado a Tarantino de alguna cosa fóbica. Por otro lado, el Inside Hook se mostró en desacuerdo con la caracterización de Maher del estado actual del cine. En palabras de Hansel Vultur, haré una voz para leer un fragmento de su artículo y espero que no les incomode. Como corresponde a la discusión entre un tipo que se ha acostumbrado a denunciar la cultura de la cancelación y un cineasta que rara vez se aleja de la controversia, la conversación también se desvió hacia las formas en que la política y el cine pueden colisionar. Y como escribió Marlon Stern en el Daily Beast, es aquí donde las cosas se complicaron más. Maher elogió a Tarantino por no retroceder cuando todo el mundo intentó sofocarlo y callarlo y avergonzarlo e intimidarlo y acorralar su licencia artística. Pero es sorprendente ver a Tarantino, quien siempre ha estado bastante en sintonía con el estado del cine pasado y presente, firmando esta toma. Para empezar, el hecho de que el propio Tarantino tenga una carrera construida en torno a guiones originales sin tener en cuenta el potencial de la franquicia o los tropos de género lo dice todo, aunque también está el asunto de su deseo declarado de hacer una película de Star Trek. Hay mucho más en el mundo del cine actual que los éxitos de taquilla o los dramas de mentalidad política. Si, aunque estos columnistas estén tan enojados con Tarantino y con Maher luego de esta conversación en HBO, lo cierto es que este señor tiene un punto y es que si se están haciendo más películas, además de las de superhéroes y aquellas con un tinte evidentemente progresista. El problema es que todas esas otras películas, ni siquiera las mismas plataformas que las producen, las promocionan. Netflix tiene muy buenas películas, nada que ver con superhéroes ni discusiones sociales. Sin embargo, para poder encontrar esas películas, hay que tener mucha suerte buscando, porque nunca te las ponen las recomendaciones, no hacen trailers y mucho menos hacen anuncios en otras redes sociales. Es como que tengo esta película pero no me interesa que nadie la vea pues mi interés principal son los superhéroes y el contenido políticamente correcto. No sé qué tan buena sea esa estrategia de negocios. Y sumado a eso están los críticos mainstream, que aunque una película no tenga progresismo, ellos se lo inventan porque, en sus mentes, progresismo es igual a calidad. Lo están haciendo ahora mismo con la película animada de Pixar, Luca, que dada la era obsesionada con la identidad en la que vivimos, no se permite que ningún vínculo humano, por más antiguo que sea, exista. Como una simple amistad, por ejemplo. Y si lees la revisión que hizo Vanity Fair, es probable que te vuela a un interés de pófilo que busca mirar a los más pequeños con ojos poco saludables. Al postular que estos dos amigos varones de la infancia tienen un romance. El crítico en jefe Richard Lawson dijo que la película era un esquema que tiene un potencial obvio para una alegoría queer y mucha gente está etiquetando a Luca como la película arcoiris del estudio Pixar. Ahora bien, ¿qué es lo que respalda esta tesis? ¿Acaso están diciendo que dos chicos no pueden abrazarse sin que haya deseos de ir más allá? Ese no es un pensamiento para nada saludable. Están eliminando todo lo que significa la amistad. Desde hace un tiempo se han estado cargando el amor romántico con sus películas y ahora quieren hacerlo con la amistad, en este caso con la interpretación de la película. Incluso este señor Lawson se decepciona porque en esta película dirigida para niños no hay una insinuación más directa sobre noches apasionadas. Y en las redes sociales vas a ver gente comparando a Luca con Call Me By Your Name, diciendo que Luca es una versión animada de Call Me By Your Name. Pero quienes están más perdidos que a Dan en el Día de las Madres son los del medio Collider, que aparentemente se perdieron todas las entrevistas en las que el escritor y director Enrico Casarosa dijo que se inspiró en el clásico de 1986 Stand By Me, ya que Collider la calificó como una película audaz y atrevida que abarca una historia del primer amor entre dos adolescentes. Afortunadamente Casarosa ya ha ofrecido una rápida reprimenda a este tipo de especulaciones las simples. Y es que el director le dijo específicamente al Digital Spy que tenía muchas ganas de hablar sobre una amistad antes de que vinieran novios y novias para complicar las cosas. Otros afirmaron que los monstruos marinos ocultos equivalen a la orientación oculta o al sentimiento de necesitar ocultar alguna parte de tu personalidad para que otros no te encuentren raro. Lo cual según ellos es algo exclusivo del multicolor, siendo que es algo universal en la etapa del crecimiento. Solo aquellos que estaban atrofiados en su desarrollo hacia la madurez emocional podrían no darse cuenta de eso. Los grupos multicolor no pueden reclamar ese tema como propio cada vez que parezca una obra de arte. Con personas así, las teorías que dicen que los monstruos marinos representan a las autoridades reptilianas resultan ser mucho más inofensivos.